en coordinación con el tsunami, hemos emitido una alerta naranja del 18 al 20 de este mes. Entonces, en esta alerta nos dice que posiblemente el nivel del río Guadalquivir vaya a subir. Entonces, para esto hemos sacado las recomendaciones de que las comunidades de San Mateo, Montesud y las que estén aledañas al río Guadalquivir puedan tomar sus previsiones, sus precauciones, porque pueden haber crecidas del río. Específicamente, estamos hablando del río Guadalquivir. Entonces, para esto se acaba esta alerta naranja para que también puedan tomar esas previsiones y nosotros como gobierno municipal ya hemos alistado todo nuestro material para poder atender este tipo de anegaciones, este tipo de emergencias con lo que conlleva las lluvias y son las anegaciones. Entonces, para lo cual está habilitado el 114, que es el número de emergencias del gobierno municipal, y está habilitado las 24 horas, los 7 días de la semana y más aún cuando se dan este tipo de eventos adversos, todo nuestro personal estaría acuartelado para salir y atender este tipo de situaciones. Gracias. 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 Gracias.